Estimados amigos del Arca de Noé, de nuestro canal en YouTube y también de Facebook y en muchas redes sociales, estoy en el río de Matracas, que es en Morelos, municipio de Mizancla, estado de Veracruz y de nuestro querido México. Es un río con unas características muy importantes porque las piedras son un poquito así como beige, color amarillo, mire. Son unas piedras, la verdad, bonitas y lajas, hay muchas lajas, sobre todo en los costados de este río, si usted puede apreciar, son también muy bonitas. Y he venido aquí para nadar un poco en esta tarde, para relajarnos, para estar tranquilos. Es un río que está cubierto de muchos árboles, muy pocas veces le entra la luz. Y bueno, voy para allá, para el agua y vea usted las paredes que tiene de unas lajas muy bonitas. Para todos los lados a donde usted vaya. Y estamos aquí porque vamos a refrescarnos un poquito y ya regresamos. Gracias. Gracias. ¿Qué le parece? Es fantástico y es maravilloso. Yo los invito para que vengan a Misantla, Veracruz, México y disfruten de todas las bellezas que tenemos. No solamente ríos, tenemos frutas, tenemos ganado, tenemos mucha comida. Esto es para el Arca de Noé, para todos mis amigos de YouTube, les mando un fuerte abrazo. Gracias. Gracias.